Todo parecía normal, nunca le vi ningún problema, no lo llamaría enemigo, eso a mí no me interesa, espero que comas bien. Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. En primeras versiones periodísticas se señaló que la muerte de Laftia Sam fue a raíz de un presunto intento de robo en su casa de Zapopan, Jalisco, en la capital jalisciense. Luego, medios como Grupo Reforma dieron a conocer que se habría tratado de un ataque directo hacia el artista, según las autoridades. Ahora, ese mismo medio destaca que existe otra versión sobre lo que habría sucedido la noche del pasado sábado, 2 de septiembre en Casa del Rapero. Según las autoridades, supuestamente el afectado se resistió a que tres sujetos se lo llevaran por la fuerza, detalló Grupo Reforma. De acuerdo con las indagatorias de la dependencia, al parecer fueron tres sujetos los agresores, quienes sin mediar palabra tomaron por la fuerza a la víctima para tratar de sacarlo de la vivienda. Pero cuando ésta se resistió le dispararon, aseguró ese medio. Azamary, esposa del cantante ahora fallecido, aseguró en una publicación que hizo en Instagram que ella estuvo presente al momento de los presuntos hechos y que el móvil habría sido la envidia que le tenían a su marido. No sé por qué ponen que fue un asalto cuando en realidad te fueron a matar, mi amor, escribió la tarde del domingo, 3 de septiembre. Narró que los presuntos asesinos subieron hasta la habitación en la que estaba la pareja y lo sacaron de ahí a empujones. De acuerdo con las autoridades, el cantante habría puesto resistencia para no ser presuntamente privado de su libertad y fue cuando los sujetos le habrían disparado en el abdomen y en la pierna derecha, según lo que publicó Grupo Reforma. El rapero murió en el hospital tras las lesiones. La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que los hechos ocurrieron alrededor de las 22.50 horas del sábado. Los presuntos delincuentes habrían escapado y no se reportaron detenidos. La Fiscalía del Estado, a través del área de homicidios dolosos, tiene a cargo la investigación del caso. A Laftia Sam, quien destacaba por su música en solitario y en colaboraciones como con Sanfefe Klan, le sobreviven su esposa y dos hijas. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.